Recientemente, Danza Universitaria presentó su temporada 2022 en el Teatro Eugene O'Neill. Esta constó de dos coreografías tituladas Ausencias y Distópico, coreografiadas por Gloriana Retana y Maynor Gutiérrez, respectivamente. Carolina Valenzuela Hernández, productora de Danza Universitaria, explicó más a fondo las temáticas de cada una. En esta temporada tenemos dos obras, Ausencias de Gloriana Retana y Distópico de Maynor Gutiérrez. Ausencias es una coreografía que trata sobre precisamente eso, la desaparición o el espacio vacío que deja una persona cuando falta. Una persona o un ser querido o cualquier cosa cuando falta. Y Distópico habla como de un mundo del encierro, que también es un claro reflejo de todo lo que vivimos en la pandemia. Es un cubo donde dentro del cubo pasa toda la coreografía y los bailarines no salen de ahí. Y más o menos eso es esta coreografía y esta temporada. La temporada de este año es la primera presencial de la compañía de danza desde que inició la pandemia. Las coreografías traen consigo algunos de los sentimientos que nos embargaron durante el confinamiento. Gloriana Retana, coreógrafa de Danza U, explicó la importancia para el Gremio Artístico de Danza el poder presentarse nuevamente ante un público. Para nosotros como artistas, volver es fundamental. Es como nuestro alimento porque de repente se crean cosas desde la pandemia, desde la virtualidad, pero en el arte la presencia, el estar frente a un público, cuerpo a cuerpo, el crear además con tus compañeros, un cuerpo al lado del otro, lo que eso significa, la energía. Y además poder transmitirla a un público es eso, es nuestro alimento, es poder compartir la pasión, es que ese público pueda sentir esa pasión, poder compartir esa idea que cada coreografía lleva en sí. Gracias por ver el video.